Música Música Déjala bailar que esta copetona Sácala bailar que esta copetona Dale un trago mas que ella se emociona Y dale un trago mas que ella se emociona Mira que soltera y esta separada Le gusta el programa y esta actualizada Ella melodica ya en la madrugada Mira que soltera y esta separada Copetona, copetona, copetona Copetona, copetona, copetona Copetona, copetona, copetona Copetona, copetona, copetona Música Bacurabana En el Ecuador En el Ecuador Bacurabana Bacurabana Música Bacurabana Música para la cumbia vamos a mover la cintura la cintura la cintura Se me va a imponiar Si me va a imponiar Mi sabor es la que lo haces Mi sabor es la que lo haces Mi sabor Mi sabor Como la más amarita Bien bonito Como la más amarita Bien bonito Sombo de Darkwing ¡Vamos a pasar, vamos a pasar! ¡Ese va! ¡Bancano! ¡Ese va! ¡Bancano! ¡Bancano, a favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí me lloro, voy a arrepentirla! ¡Vamos otra vez, te voy a ganar! ¡Aquí me lloro, voy a arrepentirla! ¡Vamos otra vez, te voy a ganar! ¡Cuándo me vaya, cuándo me ausente! ¡Cuándo me vaya, cuándo me ausente! ¡Aquí me lloro, voy a ganar! 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 Nuevamente, desde la provincia de Santa Elena, Cheo y su orquesta. Nuevamente, desde la provincia de Santa Elena, Cheo y su orquesta. Nuevamente, desde la provincia de Santa Elena, Cheo y su orquesta. Nuevamente, desde la provincia de Santa Elena, Cheo y su orquesta. Nuevamente, desde la provincia de Santa Elena, Cheo y su orquesta. Nuevamente, desde la provincia de Santa Elena, Cheo y su orquesta. Nuevamente, desde la provincia de Santa Elena, Cheo y su orquesta.